Música Trae armadura de acero, mi querido viejo, en sello de niño Trae corazón de guerrero, un héroe sin miedo, que nunca es vencido Música Muchas veces cuesta abajo, no doblo los brazos, lucho por sus hijos Música Hoy han pasado los años, ya lo miro extraño, mi héroe fue vencido Música Hoy solo queda un semblante, y muy penetrante, de lo que ha vivido Música Nunca pensé que era un hombre, que tenía su nombre, y le puse armadura Música Solamente era mi padre, ejemplo tan grande, para mi fortuna Música El tiempo vence en murallas, y ahí en la batalla, se quedó mi padre Música También te cobra factura, la vida es muy dura, me decía mi madre Música Hoy solo pido a Diosito, que don Arturito, se borre en sus penas Música Junto a su esposa y sus hijos, familia y amigos, gente que lo aprecia Música Con cariño y con respeto, mi querido viejo, te hice el homenaje Música Eres mi orgullo y mi ejemplo, mil gracias por eso, mi querido padre Música 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 ¡Gracias!